Un saludo con muchísimo gusto a Javier Martínez, investigador de mexicanos contra la corrupción. Javier, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buena tarde, es un gusto estar con ustedes. Un saludo a Alberto y a todos. Y también saludo a Julio Sabines, magistrado anticorrupción. ¿Cómo les va? Muy buena tarde, muy buena tarde, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos. Julio, una de las grandes banderas del presidente de México es el combate a la corrupción. Si bien es cierto, los mexicanos estamos hartos de toda esa andamiaje de corrupción, de ese lastre que tenemos que estar arrastrando y ver enriquecimientos inexplicables, funcionarios públicos que de la noche a la mañana tienen departamentos en Miami, en Los Ángeles. ¿Se ha combatido la corrupción? Dice el presidente, ya no hay corrupción en el gobierno federal. ¿Esto es cierto? Yo creo que el Estado mexicano está dando pasos importantes para combatir la corrupción. Y no siempre se notan lo suficiente porque muchas noticias, sobre todo en el andamiaje jurídico, pasan desapercibidas. Lo que creo es que la clase política en general, y no me refiero a un sector en específico, está escuchando el llamado que hicimos los mexicanos o que hemos venido haciendo los mexicanos en sentido de combatir la corrupción, de repelerla y de reprobarla. Entonces, creo que en efecto se han dado pasos importantes y hay algunas encuestas que muestran que la percepción de seguridad de combate a la corrupción ha ido disminuyendo. ¿Qué opinas, Javier Martínez, en cuanto al combate a la corrupción en esta administración? Bueno, por mi parte considero que hay resultados amivalentes. Primero, si hablamos del discurso que dio ayer el presidente, mucho de lo que mencionaba él acerca de la corrupción era las asociaciones sobre donde él consideraba que había corrupción y lo relacionaba con el neoliberalismo y categorizaciones de ese tipo. Pero cuando nos vamos a las acciones anticorrupción llevadas a cabo por el gobierno federal, él mencionó en particular dos. Por un lado, que ya no se hacían condonaciones a las grandes empresas. Y por otro lado, el tema de los delitos graves, como lo ha mencionado el presidente. Creo que ahí hay un tema muy discutible. Por un lado, el tema de las condonaciones es no tenemos suficiente información del SAT para saber en qué medida algunas deducciones que existen aún pueden ser consideradas condonaciones. Pero en términos generales vemos que la recaudación ha aumentado y que en muchos casos muchas empresas han pagado sus impuestos. Entonces, en ese sentido podemos darlo como válido. Sin embargo, hay una fuerte crítica con respecto a las condonaciones que ha... Perdón, con respecto a los delitos graves. Porque, como se ha mencionado en muchos casos, los procesos de prisión preventiva oficiosa muchas veces terminan afectando a las personas con menos recursos que muchas veces no llevan a ninguna investigación a fondo y llevan un proceso que se alarga en la cárcel sin necesariamente ser culpables. Ahora, si nos vamos en cuanto a las mediciones que hay del combate a la corrupción, creo que hay resultados ambivalentes y tenemos cierta manera de medirlo. Por un lado, tenemos el índice de percepción de la corrupción, que si lo comparamos con 2018, cuando teníamos 28 puntos, donde menos es peor, ha pasado a 31 puntos de este índice, lo cual marca una ligera mejoría de la percepción. Sin embargo, otras encuestas que califican las acciones del gobierno federal con respecto al combate a la corrupción muestran un resultado un tanto diferente. Por ejemplo, la encuesta que mexicanos contra la corrupción ha realizado en conjunto con reforma desde 2019 muestra que en 2019 el 70% de los mexicanos consideraba que el presidente estaba llevando a cabo correctamente el combate a la corrupción. Sin embargo, actualmente, a tres años del inicio de su gobierno, vemos que este porcentaje se ha reducido a 39%. Sigue siendo un porcentaje importante, pero es preocupante que haya esta disminución y creo que hay algunas razones que vale la pena discutir que han causado esta reducción. Julio Sabines, entonces, vinieron casos emblemáticos. La no construcción del aeropuerto aquí en Texcoco porque había corrupción, pero no se detuvo a nadie, incluso se le pagaron 100 mil millones de pesos a todos estos constructores que llevaban ya avanzado ese aeropuerto. Y también en las medicinas, en los medicamentos, hay gran corrupción. ¿Por qué no ha habido detenidos? ¿Por qué no se ha exhibido esta información para que se sienta verdaderamente que hay un combate a la corrupción? Mire, yo no me puedo pronunciar sobre casos específicos porque yo tengo una función jurisdicción en un órgano autónomo imparcial. Lo que le puedo decir desde el ámbito de mi competencia es que, en efecto, el sistema nacional en anticorrupción se ha ido consolidando. Se consolidó más que nunca ahora con la entrada en funciones de la sala anticorrupción que yo pertenezco, que es la tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y le puedo decir que se nombraron a los ciudadanos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, podría hablar más cosas, pero lo que trato de comunicar es que, en efecto, el sistema nacional de anticorrupción se ha ido consolidando. Y yo creo que la ciudadanía está mandando un mensaje muy contundente de repudio a la corrupción. Y estos cambios generalmente no se sienten o no se perciben de un punto a otro. Sin embargo, creo que se están instituyendo nuevos valores políticos en toda la clase de servidores públicos, etc. Poco a poco se están dando estos pasos en el sentido del combate a la corrupción. En los casos que usted menciona, seguramente la Auditoría Superior de la Federación está haciendo investigación en respecto a los órganos internos de control también. Y ellos, pues, remitirán sus investigaciones a los órganos sustanciadores o de resolución, en el caso del tribunal donde yo me encuentro. Y lo que podemos pensar es que estamos participando en el sistema de funcionarios que no somos cómplices ni tolerantes de ningún acto de corrupción. Creo yo que desde la Administración Pública Federal la clase política está escuchando el llamado de la ciudadanía a rechazar la corrupción. Quizás sea algo que no se pueda medir, Julio, ¿verdad? Pero entonces, desde tu perspectiva como magistrado, sí estás sintiendo que el mensaje lo están llevando a cabo los funcionarios. Permítame un momento, vamos a hacer enlace hasta Guadalajara porque hay información de último momento. Adelante, Omar. Una disculpa a Julio Sabines y a Javier Martínez, pero ya estamos de regreso. Ahora sí, Julio. Entonces, Julio, puedo entender esa situación, podemos entenderla. La corrupción, bueno, no es una etiqueta, no es un aditamento, es un comportamiento. ¿Tú sientes que los servidores públicos están recibiendo ese mensaje de que ya no haya corrupción en sus actividades? Sí, como te comentaba, creo que cada vez hay más mecanismos de control, cada vez hay mayores contrapesos, mayores balances en la rendición de cuentas que deben hacer los funcionarios públicos, que la excepción jurídica, digamos, de corrupción tiene que ver en sí con la participación de funcionarios públicos y no de particulares, aunque en derecho penal tendrían otros nombres, los tipos penales, pero la noción de corrupción involucra que servidores públicos y creo yo que en realidad el sistema democrático ha ido avanzando lo suficiente como para que existan mayores contrapesos y no haya poder absoluto de parte de ninguna dependencia o autoridad y cada vez las regulaciones de los propios funcionarios públicos hacen que sea más y más difícil, pero también tiene que ver con un tema de voluntad política, con un tema de valores, con un tema de determinación personal y yo creo que poco a poco este mensaje de la ciudadanía que se ha dado más fuerte que nunca en estos últimos años está permeando a la administración pública. Javier Martínez, ¿qué opinas al respecto? Bueno, creo que en primer lugar estoy muy de acuerdo con Julio Sabines en que la presión ciudadana va a ser, al fin de cuentas, el punto de quiebre para que el gobierno a nivel local y a nivel federal se sienta presionado y actúe en contra de las actos de corrupción. Sin embargo, yo creo que tengo un par de preocupaciones con respecto a cómo se ha llevado a cabo la corrupción. En particular, nosotros hicimos un análisis de la inversión sobre las instituciones anticorrupción, que son en total siete, si nosotros analizamos el anexo transversal del presupuesto de egresos de la federación, vemos que está dividido el presupuesto anticorrupción entre siete instituciones, en particular dos pertenecen directamente al gobierno federal, como es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, pero el problema y lo que nos preocupa, porque puede tener un impacto en la manera en que se realizan las acciones, es que ha habido en el anexo transversal anticorrupción una disminución del 13% con respecto a 2018 del presupuesto para esta función. Entonces, creo que, como menciona Julio, debe haber mayor voluntad política para invertir sobre estos temas. Y como hemos visto en muchos casos, si no hay presupuesto para este tipo de acciones, muchas veces no se traduce en acciones. Entonces, creo que tenemos que poner presión como ciudadanos aún más sobre las acciones que deben realizar todas las instituciones involucradas en los distintos aspectos del combate a la corrupción. Uno de los asuntos graves de nuestro país, además de la corrupción, es la impunidad, Julio. Al no haber castigo ejemplar a la gente que comete corrupción a estas altas esferas y que se deje pasar por la buena voluntad no afecta también el propósito de que se lleven las cosas de manera como debe ser. Estoy absolutamente de acuerdo que la impunidad es el gran mal que sentimos los mexicanos. Y se demuestra en muchos diversos ámbitos del mundo jurídico, de la vida diaria, la impunidad es un problema terrible. No todo es necesariamente la construcción de las sanciones hacia el pasado, sino también tiene que ver con los cambios que se están dando, los nuevos valores que se instituyen sobre lo que se hace de ahora en adelante. Pero sin lugar a dudas no debe de quedar ningún acto impune. Esta es una de las grandes noticias y por eso señalaba yo hace rato que, por ejemplo, la entrada en vigor de la tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde me encuentro yo, o la conclusión, digamos, de los engranes que faltaban en el Sistema Nacional Anticorrupción, son noticias muy buenas en las que se dan pasos hacia adelante para garantizar que no existan asuntos que queden impunes. Por supuesto, en el campo jurídico tienen que pasar por diversas etapas, desde la investigación, la sustanciación y finalmente la resolución. Entonces, investigar, comprobar hechos de corrupción no siempre es tan fácil. Y perdonen que cite yo un dicho popular que lamentablemente se escucha con frecuencia, que es que se les acusa de derrateros o de corruptos, no de tontos. Y esto quiere decir que hace que sea difícil reunir todos los elementos jurídicos para probar de forma incontrovertible cuando alguien es responsable, ya sea por algún acto de corrupción en sus tipos político o administrativo. Pero creo y tengo la confianza y creo que es importante que la ciudadanía sepa que se están dando esos pasos hacia adelante, aunque no necesariamente sea parte de las noticias todos los días. Ojalá sea esta buena intención que tiene el aparato mismo para regular la corrupción, porque sí es un van del que ya estamos hartos todos los mexicanos. Javier Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Julio Sabines, igualmente te mando un saludo. Estamos en contacto. Gracias. Saludos. Muchísimas gracias por el espacio. Usted tiene la mejor opinión. ¿Es de buenas intenciones de declaratoria? ¿Ya se acabó la corrupción? ¿O tiene que haber castigo ejemplar a todos esos funcionarios de los cuales se llevan el dinero de usted, mío, y de todos los mexicanos, porque es el dinero de todos los mexicanos el que se llevan esos funcionarios corruptos? Vamos a hacer una pausa y regresamos en dos minutos. Gracias.